El baile de su asua En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que un tiri a ti te vio atando en los callejones No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, suba de caracol A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo es para mí un enemigo Yo el trabajo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo Palo, 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 palo bonito, palo es Palo bonito, palo es La barbacoa, la barbacoa Cómo me gusta la barbecue El chiringuito, el chiringuito El chiringuito, el chiringuito Cachamba, cachamba, que vacilo para cachamba Cachamba, 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 que vacilo para cachamba Cachamba, cachamba y hombre La bocina arriba, la bocina abajo La bocina arriba, la bocina abajo Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Me dicen que es sabroso Y yo no sé por qué Será el Merecube Que yo bailo sabroso, que me encumbe ¿Cómo baila Carmiña? ¿Cómo se menea? Mira cómo baila, sola, sola baila Ay, vete, mete, ay, saca, saca Esa cosita que sube y que baja ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquella con aquello, lo de ella, con lo de yo Lo tuyo, con lo mío, con ritmo, nos movemos Había un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, río El negro no puede, el negro no puede El negro no puede No puede bailar Sigue sin meter fa, ¿pa' qué?